Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bueno amigos, amigas, estamos en Radio Natividad 101.7. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, vamos a tratar un tema que lo hemos tratado en varias oportunidades. Y es sobre aquello que le está causando daño a usted. Que le está causando tristeza. Que le está causando dolor. Que quizás está provocando dificultades allí en su familia. Que le ha quitado la paz. ¿Y cómo se llama eso, amigos? El pecado. Pequeño o grande se llama pecado. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, tesalonicenses, en el capítulo 5, dice Hermanos, hermanos, no anden, no anden en tinieblas. De modo que ese día no los sorprenda como a un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Entonces no durmamos, sino que permanezcamos sobrios y despiertos. Los que se emborrachan, se emborrachan en la noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no anden en tinieblas. Ustedes son hijos de la luz. No hijos de la noche ni de las tinieblas. Entonces no permanezcan dormidos. Dice, no duerman. Es decir, no sigan en el pecado. Porque los que se emborrachan, se emborrachan en la noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy Dios le está haciendo un llamado a usted, a mí. Muy claro. Y más en estos días tan cercanos a esta celebración negativa en el mundo. Que causa tristeza, que causa dolor. Y que muchos, amigos, no se dan cuenta. Entonces nosotros, ustedes y yo, vamos a ir dejando cualquier actividad de la tiniebla, de la oscuridad. Si nosotros, si usted y yo, que somos hijos de la luz, hijos de Dios, imagen de Dios. Si usted y yo, dejamos, ustedes y yo, lo que es de la luz, lo que no está, lo que, perdón, lo que es de las tinieblas. Lo que no está bien ante los ojos de Dios, por pequeño que sea. Habrá luz. La luz de Cristo llegará a nosotros. Y esa luz de Cristo irradiará, iluminará primero nuestros propios corazones, nuestras albas. Y a través de nosotros, esa luz de Cristo llegará a muchos. Entonces, hermanos, vamos un momentico a invitar al Espíritu Santo. Amigo, amiga, ¿usted está en tinieblas? ¿Usted vive algo escondido, que no está bien, por pequeño que sea? Vamos, vamos a invitar al Espíritu Santo. Vamos a despertar, dice el mismo Zampago. Despierta tú que duermes. Entonces, vamos a despertar, a comprender, con la ayuda del Espíritu Santo, que esa paga de lo que está mal, es la muerte. Es decir, se pierde la paz, se pierde la alegría. Se acaba la inocencia de los niños, se pierden las familias. ¿Por qué vamos a vivir así? Vamos entonces a invitar al Espíritu Santo. ¿Hay algo en su vida que está guardado, que usted lo pasa como todos los días, como que lo tapa un poco, que nadie se dé cuenta? Vamos a decirle al Espíritu Santo, usted solo no puede, usted sola no puede. Yo tampoco. Es que me acordé en un libro que leía yo, dice, no luche usted solo. No trate de luchar solo, sola. Venga, hágase amigo de Dios. Venga, reciba las ayudas de Dios. Entonces, por eso, vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y, amigo, amiga, quizás en su vida hay algo que usted lo ve pequeño. Es una manchita, vamos a decir. Usted la ve pequeña. Usted la ve como que pasa desapercibida. Pero, amigo, amiga, quite esa mancha. Busque a Dios, porque después esa pequeña manchita se va a convertir en algo grande que le va a causar dolor, tristeza a usted mismo, a usted misma. No, por pequeño que sea, por pequeña que sea la situación que usted esté viviendo, que no sea, que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios, que le quite su pureza, que le quite su paz. Vamos a invitar al Espíritu Santo, que Él nos revele a todos, aquello por pequeño que sea. Digamos unidos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ahora, amigo, amiga, usted sabe que está viviendo en pecado. Usted ha pensado ya en dejar el pecado, pero no ha tomado, como dice Santa Teresa, la determinada determinación de hacerlo. Pues bueno, ¿le faltan fuerzas? Unámonos, unámonos, únase a nosotros. Nosotros, nosotros nos unimos a usted, donde quiera que se encuentre. Si puede, clame con nosotros, al Espíritu Santo, para que Él le dé la fuerza, y lo vamos a apoyar, la vamos a apoyar. Digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y vamos a rezarle a la Virgen, un ave María, unidos. Vamos a rezarle a la Reina, aquella que está pendiente, para tenderle la mano a usted también, a mí, y llevarnos a Jesús. Digamos, unidos, para que nadie se sienta mal, para que nadie diga que Dios no le perdona. Dios es misericordioso. Digamos, unidos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno amigos, vamos a continuar con este tema. Pecado es importantísimo, amigos. Porque el pecado, amigos, el pecado no produce alegría. Por un momento quizás, como dice un autor, pecar es gozar solo un momento para llorar después toda una vida. Pecar es gozar solo un momento, o unos momentos, o unos meses, o unos años. ¿Para qué? Para llorar después toda una vida. ¿Y cuánto, cuánta tristeza hay por el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué vivir en pecado si tenemos un Dios que nos ama si usted y yo somos hijos de la luz, no de las tinieblas? Entonces tenemos una carta. San Pablo escribió trece cartas, pero dentro de esas trece hay una que se llama Carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo seis. Dice, Si ustedes, si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedece. Y si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a Dios, alcanzarán la vida eterna. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Carta de San Pablo a los Romanos, Nuevo Testamento, capítulo seis, verso dieciséis. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedece. Y si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a Dios, alcanzarán la vida eterna. Entonces, amigo o amiga que está escuchando, usted es esclavo, usted es esclava. ¿A qué está atado a usted? ¿A qué está atado a usted? ¿A quién le sirve a usted? ¿Usted? ¿Usted está sirviendo a Dios? Como le digo yo a los niños. ¿A quién sirve? ¿A Dios o al enemigo? Qué importante, amigos, es detenerse. Y a veces el enemigo mismo nos hace creer que no es pecado, o que es un pecado sencillo. Y generalmente, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde han empezado los grandes ladrones, estafadores? No empiezan por cosas grandes. Empiezan por cosas pequeñas. Y bueno, a veces cuando es algo pequeño, como que decimos, no, yo lo que tengo es esto, que es una tontería. Pero de esa tontería, se agarra al enemigo después, para hacer de la persona un esclavo. Una esclava. Y qué consecuencias tan graves tiene el pecado. Qué dolor, amigos, en los rostros. A veces en los rostros de los hijos. Una vez, entendí, amigos, dije, el pecado del papá, de un padre de familia, estaba reflejado en el hijo. Y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Cuántas veces puede ser un pecado escondido en una persona? Se refleja sobre todo el pecado del papá, de la mamá. Cualquier pecado, amigos, tiene esas consecuencias. ¿Cuál es la paga del pecado? Dice, la paga del pecado es la muerte. En el mismo capítulo 6 de la carta de San Pablo a los romanos, el pecado paga su salario y es la muerte. Y dice San Pablo también, dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, se sentían muy libres, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? A veces la persona dice, yo soy libre porque yo hago lo que quiera. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, se creían libres, se sentían libres. Dice, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? ¿Cuál ha sido el fruto de su pecado? Mamá, papá, joven, tú, mi amor, quien quiera que sea usted, usted, amigo o amiga que está escuchando, ¿cuál ha sido el fruto de su pecado? A veces pecado son también las discusiones, ¿cuál ha sido el fruto de las peleas, de las discusiones, de las palabras? ¿Cuál ha sido el fruto? ¿Negativo? No han sido frutos de paz, de alegría. ¿Cuál es el fruto? De las personas o de los comentarios de las palabras de doble sentido. Amigo o amiga que está escuchando, el rostro, el rostro de las personas cambia. Aquellas personas que todo lo ven con un poco de maldad, ¿sí? Y que pronuncian, hacen comentarios y chistes de doble sentido. ¿Cómo es ese rostro? En ese rostro no se refleja la luz de Cristo. ¿Y cuáles son los frutos, amigos? A veces yo digo, Dios mío, a veces he ido a algún sitio y digo, Señor, sin preguntar nada, llegué tarde a este lugar, llegué tarde, porque ya el diablo pasó por aquí. Amigos oyentes, como dicen mismos San Pablo aquí en la carta a los romanos, cuando quiero, en el capítulo 7, cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. fíjense como aquel niño que yo le enseño siempre, le enseño a los niños, amigos, siempre, siempre, que el pecado anda como dice San Pedro en el capítulo 5, el diablo anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. imagínese un león bravo, dándole vueltas a usted, dándole vueltas a un hijo, dándole vueltas a quien quiera que sea usted, amigo, ¿qué haría usted? y entonces un niño una vez, como yo les había enseñado eso, al niño le tocaba dar una pequeña charla a personas adultas y estaba el niño hablando, claro, del pecado, pero de una manera como más sencillita, ¿no? porque era un niño o es un, ahora es un papá quizás, no lo he vuelto a ver, pero ya debe tener, no sé si 30 años y él desde allá, como yo estaba sentada allí, en un momento se detuvo y dijo, mire, hablo de león rugiente, qué bonito, le dije, sí, mi amor, fíjense que el niño entendió muy bien que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, quizás a usted, hoy, hoy, en este momento, algo le estaba dando la vuelta y usted estaba como a punto de caer, vamos a decir así, bueno, pues en este momento Dios le dice que no sea esclavo, que no se haga esclavo, esclava de nadie ni de nada, dice que él es la luz, que usted no ande más en tinieblas, que no siga recogiendo esos frutos amargos, que recojan los frutos de la alegría, la paz que da vivir en pureza, en gracia de Dios, amén. 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 amigos, amigas, y se acerca el final de año, se acerca la Navidad, ¿usted por qué va a seguir cargando esos pecados, esa tristeza, porque la paga, recordemos la que nos dice San Pablo, la paga del pecado es la muerte, no es que usted se muera enseguida que pecó, que muchas veces también ha sucedido eso, sino que usted muere, que la alegría, muere su paz, muere su tranquilidad, porque usted tiene que andar escondiendo el celular, hablando escondidas, mejor dicho, tiene que seguir contabilizando todo, porque si se deja caer en algo, qué situación, se pierde la paz, amigos. Pero Dios siempre nos está esperando y hay un salmo precioso que usted lo va a buscar en su Biblia, el salmo treinta y dos, salmo treinta y dos, entre paréntesis treinta y uno, recordemos que los salmos después del diez tienen dos números, entonces salmo treinta y dos, y luego entre paréntesis treinta y uno, escuchemos esto, dice, dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada, dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se haya engaño, salmo treinta y dos, entre paréntesis treinta y uno, dichoso, miren, que alegría, dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada, pero sigamos escuchando, salmo treinta y dos, dice, hasta que no no lo no lo confesaba se consumían mis huesos gimiendo todo el día hasta que yo no lo confesaba se consumían mis huesos gimiendo todo el día y luego te confesé mi pecado yo no te escondí mi culpa yo dije ante el Señor confesaré mi falta y tú perdonaste mi pecado y perdonaste mi culpa por eso que todo varón te suplique que toda persona te suplique en el momento de la angustia y aunque las grandes aguas se desbordan ya no lo podrán alcanzar tú eres un refugio para mí me proteges en la prueba y me envuelves con tu salvación Salmo 32 entre paréntesis 31 es para que cada uno de nosotros tomemos la palabra de Dios Romanos capítulo 6 ojalá que usted tome el capítulo 6 pida la ayuda del Espíritu Santo lea calle revise su vida y escuche hasta que no confesé mi pecado se consumían mis huesos gimiendo todo el día es decir que el pecado es un peso el pecado es un sufrimiento usted lo ha vivido todos hemos vivido o lo está viviendo hemos vivido los momentos de pecado pero dice te confesé mi pecado no te escondí mi culpa yo dije voy a confesar mi falta y tú perdonaste mi pecado y perdonaste mi culpa por eso que todo varón te suplique en el momento de la desgracia en el momento del pecado para salir de él y tú eres mi refugio me guardas en el momento de la prueba y me envuelves con tu salvación salmo 32 entre paréntesis 31 entonces amigos ¿por qué seguir mal? ¿qué frutos está produciendo esa situación que usted está viviendo de pecado? ¿qué regalos tiene usted? ninguno ¿qué regalos hay para las personas que viven con usted? ninguno ningún regalo hay una tristeza pero fíjense que hermoso te confesé mi culpa dice te confesé mi culpa y tú me perdonaste tenemos un Dios que nos espera amigos que le está esperando a usted no cubra más no cubra más el pecado no cubra más quiero contarles algo muy sencillo por si les puede servir yo tengo una camisa y esa camisa tenía unas manchitas unas cuatro manchitas pero no se notaba cuando no eran visibles para las personas porque no estaban así en la parte sino decir la camisa por dentro y resulta que yo yo misma yo pienso que Dios permitió eso para que pudiera decirles a ustedes si les sirve de algo entonces esta semana final de semana yo esa ah bueno esa camisa yo llevo poniéndomela como así como como tres meses pero lavadita se lavaba pero ahí quedaban las manchitas pero como no se veían es decir no las veía la persona que que hablaba o trataba conmigo pues nada yo tranquila pero en estos días yo voy a colgar esa ropa lavada amigos esa camisa lavada y yo dije uy Dios mío esto está como feíto entonces tomé la determinación acuérdense de Santa Teresa la determinada determinación tomé la determinación de llevarla al lavadero de echarle un poquito de jabón azul y dejarla para el otro día eran pequeñísimas a ver si si se borraba al otro día voy a ver el jabón azul no hizo nada pero entonces que hice yo yo dije voy a echarle cloro a esa parte de la camisa voy a echarle un poquito de cloro y si y lo dejé allá cuando yo voy a ver ya no estaban las manchas entonces decidí echar toda la camisa en ese mismo cloro y echarle un poquito de agua y que alegría amigos de verdad que me puse muy contenta cuando yo lavé esa camisa y la pongo a secar y quedó hermosa ya no tenía esas tres manchitas que pasa a veces fíjense que yo veía esas manchitas yo las veía la camisa lavada y yo veía me la volví a poner con las manchitas ¿por qué? porque esas manchitas no las veían otras personas pero yo si sabía entonces fíjense leche jabón azul no sirvió a veces a veces miren lo que nos pasa tenemos cosas que no son agradables pero como los demás no las ven yo las dejo allí como a mí no se me veían las manchitas no me las notaba nadie yo las dejaba allí después entonces no nos detenemos yo me detuve y dije no pues no me voy a poner más esta camisa así estaba limpia amigos y sin embargo me fui al lavadero a echarle jabón azul no pude con eso pero estaba la otra solución el cloro entonces amigos cuántas veces a lo mejor usted tiene algo guardado que no se ve su esposa no sabe o la persona que vive con usted o no lo sé su entorno no sabe pero usted sí y usted sigue con esas manchitas importante que con el Espíritu Santo usted revise su vida se detenga yo me detuve saqué un tiempito para hacer eso y busque la solución busque la solución y como dice el Salmo 32 me propuse confesaré mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado así que vamos a tomar esa resolución todos para vivir contentos para vivir alegres con esos frutos hermosos que nos da la gracia de Dios amén bueno amigos amigas y en la primera carta del apóstol Pedro que escribió dos y están allí casi al final de la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo cinco ustedes escuchan que él dice sean sobrios estén vigilantes porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar resistan 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 firmes en la fe palabra de Dios te alabamos señor sean sobrios sean prudentes por estén vigilantes esto no me sirve esto no este mensaje en el celular esta invitación este negocio esta relación que tengo estén vigilantes porque su enemigo el diablo como león rugiente está buscando a quien devorar es bueno que usted se detenga hoy amigo amiga que calle en la presencia de Dios que mire a ver que es lo que está rondando su vida cual situación cual negocio cual relación que palabras están saliendo de su boca que comentarios que está viendo usted en internet que está mandando a través de su celular su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar amigos amigas es importantísimo detenerse callar tome la palabra primera carta del apóstol Pedro casi al final de la biblia capítulo 5 verso 8 busque allí se va manejando cuando llegue a su casa busque Pedro capítulo 5 y busque y busque romanos capítulo 6 y deténgase pida la ayuda al Espíritu Santo y deténgase a ver qué es lo que está pasando cuántas personas han caído amigos saben que los que están en las cárceles son los que entienden la palabra de Dios y dicen yo hubiera sabido antes alguien me hubiera enseñado alguien me hubiera mostrado entonces detenerse con la palabra es importante que usted ojalá a partir de hoy tome su biblia y cada día por dónde va a empezar mejor por el evangelio de San Marcos y si quiere combínelo con los proverbios que están en el antiguo testamento evangelio de San Marcos nuevo testamento sean sobrios estén vigilantes hoy está hablando Dios para usted para mí para todos y qué maravilloso es fíjense hasta que no lo confesé hasta que no confesé mis pecados Salmo 32 se consumían mis huesos gimiendo todo el día ese peso es como si usted estuviera llorando amigo amiga no se ve esas lágrimas pero es como si usted estuviera gimiendo como si por dentro estuviera llorando dice pero te confesé mi culpa perdón te confesé mi pecado no te escondí mi culpa y tomé una resolución ante el Señor confesaré mi falta y tú perdonaste mi pecado y perdonaste mi culpa y dice por eso que todo fiel te suplique en el momento en el momento de la angustia que te suplique que piense que vuelva que vaya a que te confesé mi pecado no te escondí mi culpa entonces vamos a orar amigos porque somos débiles todos Padre celestial Padre bueno Padre misericordioso en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo Señor regálale a cada uno de estos hermanos y a mí también regálanos la gracia de detenernos para ver qué tentación está rondando la vida Señor muéstrale al papá a la mamá a los jóvenes a todos a cualquier hermano o hermana qué tentación está rondando su vida quizás que hoy iba a tomar una determinación equivocada ten compasión Señor Tú eres un Dios de misericordia bendito y alabado sea Señor muéstrale a cada uno la gravedad de esa determinación equivocada que iba a tomar muéstrale Señor y muéstranos a todos la gravedad de hacer lo que no está bien bendito sea Señor por Tu palabra por Tu misericordia por Tu bondad Señor escucha las súplicas que todo fiel te suplique en el momento del pecado en el momento de la angustia después de pecar Señor que si hay alguien angustiado o angustiada en este momento porque ha caído a lo mejor muéstrale Señor tu misericordia dile que aunque sus pecados sean rojos quedarán como lana blanca que te busque Señor que confiese su pecado y que quedarán como lana blanca bendito sea Señor muestra tu misericordia y gracias Señor por todas las veces que nos has sacado del pecado bendito sea Señor por todas las veces que has perdonado nuestra culpa Señor Señor danos la gracia de comenzar a leer tu palabra hoy Señor y dígale usted a Dios dígale que usted va a confesar su culpa su pecado lo más pronto posible que usted va a empezar a leer su palabra que usted va a guardar momentos de silencio para permanecer con él dígaselo bendito sea Señor escucha Señor los propósitos que yo también te hago y los de cada uno bendito sea Señor danos tu Espíritu Santo que nos fortalezca dígale Señor regálame la fuerza el poder de tu Espíritu Santo para que yo permanezca en gracia delante de ti y delante de los demás perdona Señor mis pecados que me han causado tanto tristeza tanto dolor tanta angustia y con los que he entristecido a mis hermanos a mi familia a quienes a quienes trabajan conmigo al mundo entero Señor dame la gracia de apegarme a tus mandatos quiero ser hijo de la luz dígaselo quiero ser hijo de la luz quiero ser hija de la luz dejarme iluminar por Jesucristo para extender esa luz a los demás gracias Señor porque sé que tú perdonas mi culpa y mi pecado bendito y alabado seas hoy y siempre amén amén y amén amén